¿Alguna vez te has sentido abrumado por el caos de la vida diaria, sin saber cómo encontrar un equilibrio entre las responsabilidades, las expectativas y tus propios deseos? Vivimos en un mundo que parece exigirnos más de lo que podemos dar, donde el estrés y la ansiedad son compañeros constantes. Pero, ¿y si te dijera que existe una antigua filosofía que ha resistido la prueba del tiempo, capaz de proporcionarte la calma y fortaleza necesarias para enfrentar cualquier adversidad con sabiduría? Hoy te invito a descubrir el estoicismo, una guía práctica para principiantes que no sólo te enseñará a mantener la serenidad en medio de la tormenta, sino también a vivir una vida plena, con propósito y en armonía con tus valores. El estoicismo es más que una mera filosofía. Es un modo de vida que ha inspirado a líderes, pensadores y personas comunes a lo largo de más de dos mil años. Nacida en las calles de la antigua Grecia y perfeccionada en los pasillos del imperio romano, esta corriente de pensamiento se enfoca en cómo vivir de manera virtuosa y enfrentar los desafíos de la vida con dignidad y control emocional. En una época donde la rapidez, la distracción y la superficialidad parecen reinar, el estoicismo ofrece una perspectiva refrescante y profundamente práctica. Este vídeo es tu puerta de entrada a esta poderosa filosofía, diseñada para ayudarte a encontrar paz interior y un sentido más profundo en cada aspecto de tu vida. Para comprender el estoicismo debemos comenzar por sus raíces. Fundado por Zenón de Citio, alrededor del año 300 antes de Cristo, el estoicismo se desarrolló como una respuesta a los desafíos de la vida cotidiana. Los estoicos creían que la clave para vivir una vida buena no radica en las riquezas materiales ni en el estatus social, sino en la virtud y la sabiduría. El corazón del estoicismo se encuentra en la capacidad de distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no. Según los estoicos, lo único que realmente está bajo nuestro control es nuestra mente, nuestros pensamientos, emociones y acciones. Todo lo demás, la opinión de los demás, los eventos externos, incluso nuestro propio cuerpo, está fuera de nuestro control. Esta sencilla pero poderosa distinción nos permite vivir de acuerdo con la naturaleza, aceptando lo que sucede con serenidad y actuando con sabiduría en cada situación. Los estoicos enseñaron que la vida debe ser vivida en armonía con la razón y la naturaleza. Esto implica cultivar las cuatro virtudes cardinales. 1. Sabiduría. La capacidad de tomar decisiones acertadas y vivir en conformidad con la razón. 2. Justicia. La disposición a actuar correctamente hacia los demás, respetando sus derechos y dignidad. 3. Coraje. La fuerza para enfrentar el dolor, la muerte y la adversidad con valor. 4. Moderación. El control sobre nuestros deseos y pasiones, manteniendo un equilibrio en todas las cosas. Estas virtudes no son meros ideales abstractos, son principios prácticos que pueden ser aplicados en cada decisión diaria. Vivir conforme a estas virtudes nos acerca a la eudaimonia, un estado de bienestar y plenitud que es el objetivo final del estoicismo. La vida moderna está llena de desafíos que los antiguos estoicos no podrían haber imaginado. La velocidad de la información, las redes sociales, el trabajo constante y la presión social. Sin embargo, los principios del estoicismo son tan relevantes hoy, como lo fueron hace dos mil años. Uno de los aspectos más poderosos del estoicismo es su enfoque en el control emocional. En un mundo donde somos bombardeados por estímulos constantes, es fácil dejarse llevar por las emociones. El estoicismo nos enseña a tomar un respiro, a observar nuestras reacciones antes de responder. Esta pausa nos permite actuar con sabiduría, en lugar de ser arrastrados por la marea de emociones. Por ejemplo, en una situación de conflicto en el trabajo, en lugar de reaccionar con ira o frustración, un enfoque estoico nos invita a reflexionar. ¿Es útil esta reacción? ¿Puedo controlar la situación o debo aceptar lo que no puedo cambiar? Además, el estoicismo nos recuerda la importancia de vivir en el presente. En lugar de quedarnos atrapados en las preocupaciones sobre el futuro o en los remordimientos del pasado, esta filosofía nos anima a centrar nuestra atención en el momento presente. Vivir en el aquí y ahora no significa ignorar el futuro, sino reconocer que nuestro poder reside en las acciones y decisiones que tomamos hoy. Esta mentalidad nos ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, permitiéndonos disfrutar de lo que tenemos y hacer lo mejor que podemos en cada situación. Otra aplicación crucial del estoicismo en la vida moderna es la práctica del amor fati o el amor al destino. Esta idea implica aceptar con alegría todo lo que sucede, bueno o malo, como parte de nuestro camino en la vida. En lugar de resistir o lamentarnos por las circunstancias, el amor fati nos invita a ver cada evento como una oportunidad para crecer y aprender, adoptando una actitud positiva frente a cualquier adversidad. La belleza del estoicismo radica en su aplicabilidad práctica. No necesitas ser un filósofo ni aislarte del mundo para vivir de manera estoica. De hecho, las prácticas estoicas son herramientas sencillas que puedes incorporar en tu vida diaria. Prae meditatio, malorum. Esta es una de las prácticas más poderosas y consiste en anticipar los desafíos que podrías enfrentar en el día. Al comenzar tu jornada, dedica unos minutos a imaginar posibles contratiempos. Una discusión, un problema en el trabajo, un malentendido con un amigo. Luego, reflexiona sobre cómo podrías manejar cada situación con calma y sabiduría. Esta práctica te prepara mentalmente para enfrentar los desafíos con una mente serena y te ayuda a no ser sorprendido por la adversidad. 2. Memento. Mori. Este recordatorio de la mortalidad no es una invitación a la tristeza, sino un llamado a vivir plenamente. Al recordar que nuestra vida es finita, nos animamos a valorar cada momento, a actuar con urgencia en lo que es importante y a no desperdiciar tiempo en preocupaciones triviales. Cada día es una oportunidad para vivir conforme a nuestros valores y dejar un impacto positivo en el mundo. 3. Diario. Estoico. Al final del día toma unos minutos para reflexionar sobre tus acciones, pensamientos y emociones. Pregúntate, ¿he vivido hoy de acuerdo con mis valores? ¿He actuado con justicia, sabiduría, coraje y moderación? ¿Qué puedo aprender de mis éxitos y errores? Esta práctica diaria de autoexamen es fundamental para el crecimiento personal y para mantenerte alineado con los principios estoicos. 4. Voluntad del destino. Aceptar lo que sucede como si lo hubieras elegido. Esta práctica nos ayuda a mantener una actitud positiva frente a los desafíos. En lugar de resistirnos a lo inevitable, abrazamos la situación y buscamos la mejor manera de actuar dentro de ella. Al incorporar estas prácticas en tu rutina diaria, comenzarás a experimentar una transformación profunda en tu manera de pensar y actuar. Estas herramientas te ayudarán a enfrentar los desafíos de la vida con mayor claridad, resiliencia y serenidad. ¿Por qué adoptar el estoicismo? Los beneficios van mucho más allá de simplemente reducir el estrés o aumentar la productividad. Esta filosofía tiene el potencial de transformar tu vida en todos los aspectos. Reducción del estrés y la ansiedad. Al enfocarte en lo que puedes controlar y dejar ir lo que no puedes, reduces la ansiedad que proviene de intentar controlar lo incontrolable. Esta mentalidad te permite enfrentarte a situaciones difíciles con una mayor paz interior. 2. Resiliencia emocional. El estoicismo te enseña a ver cada desafío como una oportunidad para crecer. En lugar de verte como una víctima de las circunstancias, te ves como un protagonista que puede aprender y fortalecerse con cada experiencia. Esta perspectiva te ayuda a recuperarte más rápido de los contratiempos y a mantenerte firme ante la adversidad. 3. Claridad, mental y propósito. Vivir de acuerdo con los principios estoicos te da una mayor claridad sobre lo que es verdaderamente importante en la vida. Te ayuda a tomar decisiones basadas en tus valores, en lugar de ser arrastrado por impulsos o presiones externas. Esta claridad te permite vivir con un sentido de propósito, sabiendo que estás actuando de acuerdo con tus principios más elevados. ¿Mejora en las relaciones? Al practicar la justicia, la moderación y el amor fati, tus relaciones con los demás también mejoran. Eres más comprensivo, menos reactivo y más dispuesto a aceptar a los demás tal como son. Esta actitud crea un ambiente de respeto mutuo y armonía en tus interacciones diarias. 5. Felicidad, duradera. Finalmente, el estoicismo te guía hacia una forma de felicidad que no depende de las circunstancias externas, sino de tu actitud hacia la vida. Al cultivar la virtud y la sabiduría te acercas a la verdadera eudaimonia, una felicidad plena y duradera que proviene de vivir de acuerdo con tus valores más profundos. El estoicismo es una filosofía que, aunque nacida hace más de dos mil años, ofrece respuestas atemporales a los desafíos de la vida moderna. No se trata de negar las emociones o de vivir en un estado de desapego frío, sino de aprender a manejar nuestras reacciones, de actuar con virtud y de encontrar paz interior en medio del caos. En un mundo lleno de incertidumbres, esta filosofía te proporciona un ancla firme, un conjunto de principios que pueden guiarte hacia una vida más plena y significativa. Si esta introducción al estoicismo ha resonado contigo, no te detengas aquí. Este es solo el comienzo de un viaje hacia una vida más equilibrada y enriquecedora. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal para no perderte los próximos videos donde exploraremos más a fondo esta y otras filosofías que pueden ayudarte a transformar tu vida. Dale like a este video si te ha resultado útil y comparte en los comentarios tus reflexiones o preguntas sobre el estoicismo. Nos encantaría leer tu opinión y continuar esta conversación. Recuerda, cada día es una nueva oportunidad para vivir con propósito, así que aprovechémosla al máximo juntos. Gracias por ver el video.